Bueno, la verdad que el circuito estuvo bastante, en el día de hoy, un poco polvoriento, pero trazado y lindo. O sea, es un poco corto a lo mejor para el TC, pero las pistas están muy buenas, los boxes, los baños, la verdad que lo que es el autónomo es la realidad. Y bueno, es normal en esta zona el tema de un poco el viento y la tierra que hay a la orilla, ¿no? Como estamos acostumbrados acá en Lima Sur, que hoy se hizo notar en la clasifica más que nada, pero más allá de eso está muy bueno. Y bueno, después también hay que, uno, adaptarse a un circuito que no ha venido nunca, que si bien hemos arrancado ayer mejorando, hoy mejorando el entrenamiento, pero en la clasifica no se pudo demostrar si hay mejor el tiempo ayer, se levantó mucho viento en la última tanda y bueno, eso nos tendríamos que darme tres décimas, que pudimos haber unos cinco, seis puestos más, que a cuarenta poníamos de dos, 23, 24, era lo que esperábamos. Pero calculo que mañana también hay que tratar de mantenerse en la pista porque se va a hacer larga la carrera, así que vamos a ver si podemos superar la bandera cuadrada finalmente. ¿En Buenos Aires qué pasó? Porque venías ahí entre los diez en un momento. Sí, faltando una vuelta y media, tenía un poquito de temperatura el motor y calculamos que pudo haber ido más grande en punto de agua, pero empezaba a pasarme la cola en el turbón y bueno, terminé en el trompo, que me hizo poder muchas posiciones, el terdésimo que venía hasta el momento, llegué a 22, la verdad que una bronca bárbaro, porque bueno, para mí era buenísimo, pero el auto funcionaba muy, muy bien. Perfecto, bueno, para mañana era mejor y bueno, charlamos mañana a ver cómo terminaste el día de la carrera. Bueno, ojalá que bien, estamos cargando un poco atrás en la serie, que podamos avanzar en un puestito y llegando a la final ya sería muy bueno. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Bueno, gracias, que me agradezco a todo el equipo del lugar, de Fernando, todos los oficiantes. Bueno, un saludo grande a todos ustedes, y bueno, por lo menos la satisfacción de tener el circuito acerca de este pago. Buenísimo, gracias. Gracias.